¿Cómo ir lo más rápido posible en Minecraft? Primero necesitas un poco de madera Una mesa de crafteo, claro que sí Pones la mesa de crafteo, por supuesto Y fabricas unas botas de oro Porque el oro es muy rápido Nos las equipamos Poción arrojadiza de velocidad Y ponemos este comando Mira lo rápido que puedo ir ¡Ey! 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 Con simplemente caminar, mira nada más ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy muy rápido! Lo probamos en un mundo plano Y mira nada más Esta velocidad ¡Soy muy rápido! ¡Vamos!